¡Suscríbete al canal! 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 caballo rápido, necesito un caballo más rápido pues para poder maniobrar mejor y poder colocarme, fijaros paro el caballo, o sea, colocarme rápidamente donde sea, lejos del enemigo sacar el mosquetón y disparar porque el mosquetón desde el caballo no puedo utilizarlo, solo puedo utilizar la pistola entonces, bueno, pues necesito un caballo más rápido lo que sí que necesito también es bajar el volumen de los auriculares porque me estoy dando más sordo que una tapia a ver Zolnier mejor a Zolnier, pim pam iniciar con pica, bla 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 tirar de posat, vale pues nada soy imbécil me he dejado los prisioneros, los prisioneros los he dejado sí vamos a intentar pillar a estos es que no puedo, es que voy súper lento a ver si subo de nivel, macho porque es que voy lentísimo vale, esto es Suecia me había hecho un poquito de caca ir al mercado de bienes tampoco tiene mucho dinero ya está, ¿no? sí ya está, ya no se le puede vender nada más hostia, este tiene ah, no, este había entendido 14.000 no, son 1.400 así que nada, vamos aquí a ver vale por cierto antes he hablado de los directos de Fallout 4 seguramente es que no sé igual que el lunes pero el lunes tengo bastante bastante barullo entonces igual mejor el martes si no es el martes o sea va a caer eso teniendo claro que caerá vale también no ok a ver es que depende del día si cuando llega a casa estoy muy cansado o lo que sea pues es obvio, ¿no? prefiero irme a dormir que no ponerme a jugar al ordenador la verdad bueno Fallout o lo que sea a ver vamos a ordenar esto un poquito este sigue estando cojo o sea esto ya es acojonante de verdad oye la miel ah la vamos a dejar uy no hay dos pues realmente es que no tiene más dinero si no la vendía seguramente porque a ver la manteca miel miel tenemos como 3 de miel y bueno a ver que le sube la moral eso siempre viene bien ¿no? pero ¿cuánto? pues las puedo vender por 228 que no está nada mal tampoco salchichas y encima estoy con la alergia la verdad que está aquí con el cambio de tiempo como siempre en los cambios de tiempo yo lo paso fatal de hecho ya tengo que ir al médico a ver si me da pastillitas ahí la buena droga a ver para no estar tan mal porque realmente a veces me cuesta hasta respirar a ver ¿qué iba a hacer yo? tenemos ya pasta buena pasta lo que vamos a hacer va a ser comprar una buena armadura si cae un buen caballo o sea si lo encuentro un buen caballo estaría de más vamos a ir a riga vale armaduras y ¿qué podemos encontrar por aquí? bueno aquí podemos empeñar un hígado si queréis y comprar eso porque realmente no veas lo que vale vale pues pasando armadura primero y luego ya iremos a por armas primero aquí armadura realmente con las armas de fuego ahora mismo pues voy bastante sobrado así que armadura armadura son muy caras o sea este juego se ha vuelto todo más caro a uno o qué a ver vamos a rival es que me cuesta hasta hablar ¿eh? como odio ser alérgico al polen ya hay al polen a los ácaros y de esta basura a ver no armas no armaduras a ver a ver a ver a ver realmente con algo yo que sé una coraza ya me vale en serio esto no esto no me vale ya están los pajarillos cantando a ver seguramente los oiréis a no ser bueno igual no porque solo los oigo con ciertos auriculares realmente luego me pongo los auriculares de estos del móvil y no los oigo pero me pongo los auriculares de casa y los oigo en los vídeos a ver a ver visitar la taberna no ir al mercado de armaduras si visitar la taberna para que me salga un personaje de estos un npc y me cruja os acordáis que para contratar a uno teníamos que pagar 4.000 si no me equivoco o algo así 5.000 estamos locos o que a ver alguien en busca de una armadura ya os digo o sea fuá que dices 17.000 pero si solo te da 37 pero si es que 17.000 tendría que ser con una que ahí está 9 puntos menos de defensa y 4.000 es exagerado este mod madre de dios este mod está hecho para ricos yo no soy rico a ver ala adiós al partner no cuántos nos han crujido mil si no me equivoco a ver vamos al scoff scoff hombre podríamos ir a la capital igual la capital tienen algo a buen precio bueno es que como pase más de dos semanas me he quedo sin la pasta hola esto que guapo no ah no lo puedo llevar porque es fuerza 13 hostia interesting a ver realmente la armadura pues que queréis que os diga así así creo que han conquistado una fortaleza aquí al lado ahora iremos a ver y creo que ha sido el cerácto de Moscovia como haya sido el cerácto de Moscovia igual la salto aquí no lo he encontrado macho estoy pez bueno 30 no está mal menos de una piedra sinceramente joder 5000 el gorro pero yo ya de verdad os digo que no sé que está pasando el mundo se va a la mierda vale queda 30 si si que queda así pues toma una y ya está 7000 y caballos que velocidad 40 velocidad 35 velocidad 36 un lindo corcel eh 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 pues este joder 1500 pues nada ahora quiero saquear más 4 con 4 corre ahora eh ojo epa pero ah si seguro esto si eh polo 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 a ver estamos locos o que bueno pues esto es del zarato de Moscovia a ver corre run bitch vale vamos a intentar colarnos por aquí vamos a ir por zona que no creo que estén los moscovitas pero ya sabéis que esto es freelance creo que el F5 he guardado rápido o no o no Guardar Vamos a guardar ¿Cuál es el guardado rápido? Vamos a mirarlo porque así le doy al guardado rápido Aquí A ver Tu, 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 tu Guardado rápido, F12, ok Pero F12 creo que es screen también O sea que cada vez que le doy al F12 Me hace una captura de pantalla Pues nada, le daremos escape y guardar Y ya está, ese será nuestro guardado rápido Vale, pues creo que hemos esquivado Gran parte del ejército Puede ser, antes lo hemos encontrado por esta zona Así que creo que yo que Que ahora podremos ir un poquito rápido Ya veis que no me estaba dando control espacio que es Hostia, no sé si me sigue alguien Estoy un poco aquí Como Como alerta Porque What the fuck Pero que hacen aquí, tío Pero si esto es el Germán Tocosaco Pero que hacéis aquí Y iros a vuestro puñetero sitio Vamos a ver esto de aquí Muchos me habéis dicho que ataque el Carnato de Crimea ¿Por qué? ¿Por qué le tenéis tanta manía? Hombre, porque es más fácil, ¿no? O sea Moscovia digamos que sería la nación OP Fuá, tiene tropas aquí Es que encima tienen 170 y pico, ¿eh? No es como en el Warband que aparecen O sea, que te aparecen 6 No, hay 6, perdón 60 70 80 quizá Solo los reyes suelen tener 200 o 100 y pico O los mariscales Pero es que aquí todo el mundo El que menos tiene 170, colega Joder Vale, vamos a guardar aquí Vamos a entrar en tambo Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a entrar, no Vamos a saquear Sí que tenemos que entrar para saquear Pero bueno Que no Que entrar no No conlleva saquear, ¿no? A ver Polvora Bueno, mucha sal Realmente Diría que A ver Que poco dinero Sinceramente os diría que poco dinero Pero bueno Vamos a ir cambiando esto A ver No hay miel, ¿no? Pues queso La falta de miel El bueno es el queso Pues más queso La falta de salchichas Bueno, no es el queso Aquí para todo queso Pues ya está, ¿no? Sí Ah, bueno Tenemos miel Bueno, pero me la quedo Sí, me la quedo Así están de buen humor Ey, ¿qué pasa, biches? No huyáis ¿Cómo corren? Me han acabado todos O sea que Es obvio que corran Vale, pues ahora tenemos que pegarnos El El paseo del siglo Porque Pasar por en medio Igual es un poco locura Ah, pues Debo pasar por el medio A ver Vamos a hacer otro guardado aquí A ver Esto simplemente es para sacar pasta Sacar pasta Ir entrenando tropas Conseguir Bueno, pues Mejoras, etcétera, etcétera De hecho deberíamos hacer alguna misión Lo que pasa que No sé por qué Se han empeñado en que sea mercenario Y Sinceramente Pues no me apetece mucho ser mercenario ¿Qué queréis que os diga? Así que ¿Qué hacen los invasores? Tartaros tan lejos De 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 su zona La mía Vale Hombre, podría haber asediado esto O sea, saqueado esto, ¿no? Pero bueno, da igual A ver qué pasa aquí Buf ¿Dónde vais? No me vendréis a por mí, ¿no? Ah, vale 4,4 Yo no sé a qué velocidad voy A ver Nada, pero aparte 4,1 Creo que es porque llevo el inventario lleno Puede ser Pero si antes iba 4,4 Yo, ¿eh? Juraría, vaya Vale Empecemos La venta Pim, pam, pim Pim, pim, pim Hostia 2000 ya Vamos a ir poniendo negocios Ya que estamos Ahora que no tenemos que Invertir en nada Creo que aquí se podía Si no me equivoco Luego lo miramos Bueno, luego no Ahora Eh Buah Venga Aquí ya me corono Aquí lo vendemos todo seguro, ¿eh? O sea No os preocupéis Que se vende todo Ahí va Qué vendido, tío Ah, vale El caballo Vale, sí, quédate el caballo Sí ¿Para qué? Hola, se está bebiendo la cerveza Vale, me la quedo La, na Creo que el montamble y warband No se la pueden beber Si no me equivoco, ¿eh? A ver Vamos a ordenar esto Soy muy pirismiquis con esto Así que Vamos a hacerlo bien Que quede ordenado Ahí está Eh Joder Bah, sí queda bien Eh, la miel Aquí Tengo mucha comida, la verdad Eh, 2000 y pico 5000 Vamos a ver en Riga A ver si podemos poner algo Eh, hablad con el alcalde Eh, ¿cómo? Quisiera hablar de comercio Ah, sí, es cierto Aquí no sé si es Aquí creo Si no me equivoco Eh, a ver ¿Qué trabajo tiene? Buscáis trabajo De hecho, he buscado Alguien que se Escoltó una granana de carros Vale Eh, si no me equivoco Aquí esto funciona De la siguiente forma Gremio de mercaderes Ahí está Depositar dinero a cambio De un 14% mensual Vale, o sea Cada cierto O sea, cada vez que pase el mes Eh, un 14% De lo que he ingresado Me dan ¿Vale? Pongámoslo así O sea, vamos a ingresar ¿Cuándo tenemos? 5000 Pues ingresamos 2000 Y Eh What? A ver Bueno, vale ¿Cómo? Pero si jugaría Que eran 2000, ¿no? Tenemos que ir a Krakow A ver Jugaría que había puesto 2000 No sé por qué me he conocido tanto La verdad Bueno, pues Cada mes se va De esos 3900 Pongamos 4000 El 14% de 4000 Pues No lo voy a calcular ahora Porque la verdad es que no Eh Pues el 14% De 4000 Se irá ingresando cada mes Entonces Pues Está bien Lo que pasa es que, claro Yo creo que es mejor El tema de crear tu negocio, ¿no? Vaya Personalmente Y luego si consigues mucho dinero Que creo que eran 100.000 denares Eh No os exagero Sí Creo que eran 100.000 Pero no lo sé Toma Me he quedado ahí ya pelado Vamos a tener que saquear otra vez Bueno, pues La cuestión Eh 100.000 denares A ver Con 100.000 denares Lo que podemos hacer es Eh Joder Que susto Es comprar la mina de oro Y eso sí que nos aporta Beneficios mensuales Si no me equivoco No sé si habéis jugado al Ah, mira Aquí está Ya está, ¿no? Ah No Tengo que hablar contigo Si como cada mod Es un mundo distinto Pues A ver Ah, vale Entonces Pero No tenía que llevar a Craco Ah Ah, vale Tengo que hablar con él Eh Podemos cubrir Todos El resto de aquí Está vuestra paga Gracias por escoltarnos Bueno Vaya puta mierda de paga Gano más saqueando Vamos a ir a Hombre Realmente Deberíamos ir a por bandidos Entrar un poquito Y tal A ver si se hace de día Que quiero Ahora tengo la bolsilla ¿Veis? ¿Veis como cuando voy Cargado? Eh Voy más lento Ahora voy a 4,4 No sé si es que esto Esto es pa' cagarse Vale Vamos a ver si ¿Cómo vamos? A ver Vamos a saquear más Sí A ver Braslow Pues a Braslow Que vamos Polotsk ¡Oh! Se me ha ido de las manos, eh Se me ha ido mucho de las manos A ver 4,6 Mierda Buf Eh Vete Vete A ver No of Godot Es del Germán Tocosaco Si no me equivoco No of Godot A ver Vamos a ver que hay Igual Lo malo es que ya estaríamos Ahí con el Zanato Moscovia El Germán Tocosaco Pua Y aparte No of Godot Ya están 186 Así que Bye bye No quiero saber nada Hola ¿Y esto? Ah, vale Digo, han aparecido bandidos al lado Bueno, señores Vamos a ir dejando por aquí Eh Vamos a ir a Torzok A ver si Vamos a hacer un poquito de reconocimiento Digamos Joder Esta ni quita ni pone A ver Esta puede ser Lo que pasa es que podría llegar este Es más fácil que llegue a Bologo A Bologo Joder Bologo Que no que llegue aquí Digo yo Vaya Ya iremos bien O Teber Teber Está bastante bien también Pero tendría que ser de noche Cuando atacásemos Porque así van más lentos Pero bueno, es que nos cuesta al lado Si es el problema Yo creo que Ustiusna puede ir bastante bien Vamos a aprovechar Grabamos 25 minutos Así ir ya para Para Bueno, cuando grabe el siguiente capítulo Pues lo tengo ya Todo calculado Y lo único de Hace falta es correr No me digas Uy, pero esto que es ¿Estáis viendo el ejército que tiene? Ese, madafaka Oye, ¿cómo corres tanto? De gracia Espérate, vamos a hacer una cosa A ver No quiero hacerlo Pero es que debo hacerlo Desrandar Vigia, no 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 Esta es la cuestión Eh, a ver Voy más rápido ya 4 con 4 Me cago en la madre Que me parió Eh, voy fugete Voy muy fugete Necesito correr más Joder Vale Desbandar Me he iniciado con pica Fuera 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 4 con 5 Vale, ya no me pilla Ya está Ya no me pilla Joder ¿Cómo que no me pilla? Me pilla No, no, no Ya no me pilla O sea, ni de coña What the fuck A Novgorod Temos de ir Pues parece que sí que me pilla O sea ¿No parece como que cada vez Está más cerca de mi culo? Buah Qué pesado Déjame vivir Pues al final no hemos podido hacer lo que tenía que hacer Pero bueno Nos escapamos de este Madapa Así que Yo feliz Fuah Hemos perdido tropas, eh Eso me gusta A ver Eh, bueno Pues nada Luego haremos un reclutamiento ahí Pim pam Y nada señores Eh, lo dicho Eh, tendremos que ir a la cueva oculta esa Que he visto ahí unos Uno Neutral Mmm, interesante Lo miramos en el siguiente capítulo Porque He visto ahí unos bandidos También interesantes, eh Tenían 137 prisioneros Eso nos viene perfecto Para que era un ejército, pues Profesional Sin tener que reclutar tropas Eh, profesional Es decir Sin tener que ir a una ciudad Y poner a reclutar unidades Que de hecho yo no puedo Porque No pertenezco a ningún reino Si fuese mercenario Podría ir a Suecia Y reclutar Arcomuceros fineses O Espachines escoceses Así que Como no puedo Pues intentaré Abastecerme de Bueno, pues de bandidos Que hayan capturado a gente Así que nada señores Eh, lo dicho Un placer como siempre Nos vemos en el siguiente capítulo De Monta, Melita, Fuego y Espada Hasta otra Chao, chao